¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a juiciar? Y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé, sin creer Que en verdad existe, que estoy alucinado No hace falta ver tu sala pa' creer Que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me...